¿Qué tal amigos? Pues en este momento estamos viniendo, estamos llegando aquí al laboratorio para ver los análisis que le hicieron a Mónica. Obviamente, pues no somos doctores, no somos químicos, farmacobiólogos, entonces tenemos que llevarlos a que los lean, ¿verdad? Pero les voy a recordar los análisis que le hicimos, que le hicieron. Biometría hemática, examen general de orina, paquete, corazón, química sanguínea, abdominal, perfil hepático, triglicéridos, etcétera, etcétera. Y los demás, pues no los hacen aquí. Y entonces ahorita, aquí está Mónica, miren, aquí está. Mónica Graciela Gastelum Arus, ¿verdad? Vamos a, estoy diciendo que no somos doctores, pero muchas veces como que los puedes leer y como que no. Se ven bien explicados. A ver. Eh, resultado, 9.6, valor de referencia, no pues no. Hemoglobina este, las leuce abundantes, bueno. Sí, vale más que no. Que lo dé el doctor. Sí, vale más que lo vea. Un doctor. Un doctor para que nos explique bien. Ok, aquí están amigos, aquí todos, pero pues como les digo, no, no. Lo ponemos ahí por favor. Sí, vamos a ir con el doctor para que nos lo lea y se lo lea a ella, sobre todo, para que ella vea lo que tiene y que si quiere seguir el tratamiento como debe de ser, pues, que, eh, pues se quede donde está, se quede con esta persona y, y bueno, ya ella tomará otra decisión. Si se va otra vez, pues, ya con tal de enfermedad, es cuestión de ella, es cuestión de ella. ¿Y qué más? Y sí, 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 la hermana está pendiente, claro que sí, igual no se la puede llevar, es una persona de escasos recursos que tiene a sus hijos y no puede lidiar con Mónica, desgraciadamente, así es la historia. Bueno amigos, ahorita, al ratito les decimos, ya que vayamos por Mónica y por el doctor, pero primero vamos a llegar aquí a comprar algo y luego nos vamos.